No tiene... Hola, soy Kiki, ¿quién eres? Hola, buenas tardes, soy el Tapita. Mira, quisiera saber cuándo me ponen el 4G en mi móvil. A ver, ¿en qué localidad te encuentras ahora mismo? Yo estoy ahora mismo en Cádiz. En Cádiz. De momento San Madrid se va a ir saliendo a todas las provincias durante el transcurso de este año al próximo año. Pero no te puedo decir una fecha en concreta porque estamos en ello. Vale, pues... No te puedo hablar de fechas. Pues si de Madrid a Cádiz hay 6 horas, llegar a las 12, ¿no? No, no lo sé. Lo estamos trabajando en ello porque como es un servicio nuevo, se están haciendo todas las adaptaciones posibles para que todos los clientes puedan gozar de este servicio. Ah, vale. Yo creo... Ahora yo creo que en todas las 1 o las 2 estará aquí más o menos porque si se retrasa un poquito o que sea... Bueno, de verdad que no lo sé. No te puedo informar cuándo, pero sí que se... Sí que va a tener toda España, 4G, con yo y vos. Pero no te puedo decir la fecha, lo siento. ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo me dice que te llamaba? Mi nombre es Vicky. Vicky. ¿Vicky? Sí. ¿Igual que la película esta de Vicky el vikingo? No. No, no lo he hecho. De momento no. ¿Alguna otra consulta? Sí, sí. Sí, dime. Cuéntame. Pues mira, yo tengo un montón de cosas que contarte aquí. Pues eh... Bueno, bueno, vamos, sobre Yoigo me refiero. Sí, sí, sobre Yoigo. ¿Ah, sí? Vale, pero ¿cuál es tu consulta entonces? Es que tengo un problema... Que el botón este que controla el teclado. Ajá. ¿Ese cuál le tendría que dar yo para controlar todo el teclado? Ya, pero eso es un servicio del teléfono. Tendrías que ir a la tienda para que... Porque el tienda de Yoigo es un house para que los chicos se informen cómo funciona el tema del teclado. Claro, es que yo, como estoy llamándote a ti por teléfono, porque es un servicio de Yoigo de teléfono, pues digo, aquel problema que tengo, aquel problema que tengo que soy manco. Ajá, lo que sucede es que ahí con el tema del teléfono, pues hay que ir físicamente para mirarle y poder evaluar qué es lo que tiene. Ahora mismo, si es un tema físico, me es un poquito complicado saberlo. Claro. Si es un tema de red y lo que sea, yo lo puedo visualizar en este sistema. Imagínate, si no un brazo menos y tres dedos menos de la otra mano, pues lo que tengo son dos dedos. Claro, claro, entiendo. Pero dime cuál es la otra consulta que quieras hacer a Yoigo, porque es que ahora mismo tenemos clientes para espera. Dime qué consulta quieres hacer aparte de la que me acabas de decir. ¿Cómo, cómo? Dime cuál es la otra consulta que quieres realizar a la compañía. La otra consulta que... ¿Me podrías decir cuántos puntos me queda de carnet? ¿El qué? ¿Cuántos puntos me queda de carnet para renovar móvil? ¿El propósito de la carnet? No, lo siento, ya está en un tema que no está dentro de nuestra información. Yo voy a ofrecer al libro de la llamada, ya que no está haciendo consultas previamente a la compañía. ¿Qué pasa con esto? Yo voy a ofrecer al libro de la llamada, ya que no está en un tema que no está en un tema que no está en un tema que no está en un tema. ¿Qué pasa con esto?